Vamos a hacer mercado. Necesitamos un carrito. Acompáñame. La sección de electrodomésticos. Uy, esto es muy caro. La sección de charcutería. Carnes maduras, salamis, chorizos. La sección de pastelería y cafetería. ¡Qué rico! Al lado está la sección de panadería. Esta es la carnicería. En Colombia la leche no está en la nevera. Esta es la sección de lácteos. Yogur, quesos. Uy, la sección de vinos y cerveza. Y para acompañar una cerveza vamos a la sección de pasabocas, papitas fritas y chucherías. Pasemos por la sección de congelados. ¡Brrr, qué frío! Y al lado la sección de carnes frías, jamón y salchichas. ¡Y listo! Vamos a la caja a pagar. ¿Cuál es tu sección favorita del supermercado?